Hola, yo soy Thelma, estamos en Inside Xbox y vamos a ver cómo se vive la experiencia Xbox. ¿Qué te gusta jugar con tus amigos? Los juegos de guerra, Years of War, Call of Duty. ¿Cuál es tu juego favorito? Yo creo que Years of War y Guitar Hero 3. ¿Qué opinas de que Xbox haya traído la camioneta para jugar aquí? No, pues la verdad estuvo muy bien porque a muchos nos gusta este juego y así como que entre clases para relajarte, pues está padre. Yo vi que ahorita estaba en la camioneta para jugar aquí, pues la verdad estuvo muy bien porque a muchos nos gusta este juego y así como que entre clases para relajarte, pues está padre. Estabas diciendo, no, déjenme jugar la última canción porque ya me tengo que ir a clases. ¿Cómo se organizaban aquí? Ah, no, pues ahí vemos qué onda y desde el que pierde sale y ya entra uno y así se van tornando. ¿Qué igual fue su experiencia? No, pues muy bueno, está muy divertido. Es un juego entretenido para las horas libres. ¿También juegan otro tipo de juegos? No. No. Guitar Hero. No, no. Rock Band. Nos juntamos, todas las amigas y jugamos. Cuando no tenemos nada que hacer, jugamos y nos quedamos ahí a ver, haciendo competencias y ya, pero un rato no jugamos tanto, la verdad. ¿Y qué te gustan los videojuegos? Bueno, me gustan los deportes mucho, pero este está muy bueno, la verdad. ¿Te consideras un jugador social o de repente juegas en tus ratos libres? Más social, muy de repente juegas en tus ratos libres, pero más con amigos o con mis hermanos. ¿Por qué estás tocando con tu plumilla? Ah, pues bueno, pues toco la guitarra y pues como que ya me acostumbre. ¿Y qué te gustan los videojuegos? Sí, sobre todo, o sea, me gustan mucho así como de, bueno, de fútbol o esto del Guitar Hero o el Rock Band, creo que es tan padre. ¿Te consideras un gamer? Sí, la verdad es que sí, o sea, por lo menos si intento jugar unas tres, cuatro veces, tres veces a la semana. Esto fue todo en esta ocasión, nos vemos en la próxima cápsula en InsideX.